hola amigos qué tal están bienvenidos a mi canal mexicana en canarias pues hoy amigos los traje a otro pueblo muy bonito de aquí de gran canaria el pueblo de arucas así que es un pueblo muy muy bonito y para que conozcan la famosa iglesia de aruca de san juan bautista pero todo mundo conocemos como la iglesia de aruca así que acompañen el recorrido y para que conozcan un poquito más otro rinconcito más de la isla de gran canaria miren estos son sus callejones callejuelas vean son así como empinadas vean qué bonito miren amigos los he traído a la iglesia de arucas o la iglesia se llama la iglesia de san juan bautista pero todo mundo la conocemos como la iglesia de arucas y es una iglesia muy muy bonita mire enorme andamos en el pueblo de arucas así que vamos a ir y lo voy a llevar para que la vean vamos a ver si está abierto creo que sí para que la conozcan por dentro pero vean qué bonito aquí en este pueblo de arucas es donde vive mi amigo miguel miguel el de las tortillas a ver si un día vengo y que cuando ya tenga el listo y montado aquí su tortillería venir a grabarlo y que me enseñe cómo hace las tortillas y todo ahora mismo está se ha cambiado de local y está haciendo las remodelaciones las instalaciones y todo para poner ahí sus máquinas de las tortillas así que ya cuando esté listo voy a venir acá a grabarlo para que conozcan al famoso miguel el que me hace las tortillas de maíz riquísimas así que vean qué bonita iglesia esta no es una catedral aunque se vea enorme no es una catedral es una iglesia la única catedral que hay es la que está en las palmas la catedral de santana porque solamente puede haber una catedral entonces la que es aquí en la isla entonces la que hay es la de santana y esta es una iglesia aunque se vea enorme y todo es una iglesia así que vamos a verla están llamando a misa en esta es una catedral de santana y esta es una catedral de santana y esto ya no es mucho más existencial así que no Vean qué bonito aquí El pueblo de Aruca Por aquí está la subidita Ay, miren qué perro tan precioso Eso es el típico perro De la isla, el perro presa Ay, es hermoso Este es el típico perro canario Este Y atigrado así Este es el típico perro de aquí Las esculturas que a veces yo les he enseñado Del perro presa Son estas, son de este perro Ay, es precioso Este es el perro típico De la isla Aquí está una estación de De Guagua, algo así Vean el pueblo Estamos aquí como Como Para el norte El centro Más bien para el centro, porque el norte está más para arriba Al centro De la isla Y Aquí es donde está el pueblo de Aruca Un saludito para mi amiga Vivi, que ella vive en México Ella vivía aquí En Aruca Mira Vivi Cuando veas este video Te va a traer Muy bonitos recuerdos Porque Vivi, mi amiga Estaba casada con un canario Y se fueron a vivir a México Y ella vivía en este pueblo Y nuestro amigo ya está en el cielo Nuestro amigo Machín El esposo de ella Y yo venía Aquí fue donde los conocí a ellos Y nuestro amigo tan lindo Machín, tan lindo Toda su familia vive aquí Pero Vivi, si ves este video Te va a traer muy bonitos recuerdos Ando aquí en tu En tu pueblo Vean que bonito La placita que está enfrente de aquí De la De la iglesia Es preciosa Es enorme ¿Saben? Es preciosa Vamos a entrar Para ver si se las puedo enseñar por dentro Porque no sé si se puede grabar Pero Vamos a ver Amigos Pues esta es la iglesia De San Juan Bautista Así es como se llama Pero normalmente Todo el mundo la conocemos Como la iglesia de Arucas Y sabían que esta iglesia Tardó 70 años Para construirse Así que Vean Que bonita está Y como les dije antes Esta iglesia No es catedral La catedral La tenemos En Las Palmas La catedral de Santana Porque No puede haber dos catedrales En la misma isla Entonces ya tenemos La catedral de Santana Esa es Después tiene la sede Que es la De la La catedral que está en Teror Digo catedral La iglesia de Teror Desde el Pino Pero esta es una iglesia No es catedral Aunque parezca catedral No lo es Pero está preciosa Así que si me acompañan Vamos a ver Si Si Se puede grabar dentro Si no No Pero Vamos a ir a verlos A ver que les puedo enseñar Vean la arquitectura Que tiene amigos Es preciosa Andamos aquí Con La familia Aquí anda Llaguito Mi hijo Mi hija Yo Y esta iglesia Me encanta Saben que Me encanta Venir a verla Porque se me hace Tan bonita La entrada Va a ser por el otro lado Porque ahí Por aquí No se puede entrar Vamos a dar la vuelta Vean que bonita Imagínense Tardaron 70 años Para poder hacerla Y como ven Las callecitas aquí Son empedradas Vamos a ver Que se puede ver Por aquí La entrada Está por el otro lado Así que vamos A dar la vuelta Vean 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 las casas Aquí Que bonitas Vean el estilo Así Ay no se Pero tiene Un estilo muy bonito Vean Todas las casas Tienen el mismo estilo La misma forma Los colores Todo se asemeja Vean Las callecitas Empedradas Me encanta Este pueblito De Arucas En Navidad En la plaza Que está aquí arriba Enfrente Ponen un montón De adornos Así navideños Que se pone muy bonito Ponen Eh Mira La iglesia Se empezó a construir En 1909 Y tardó 70 años Su construcción Vean los barecitos Y terracitas Que hay al lado De la iglesia Por si vienes Y quieres tomarte algo Aquí hay barecitos Terracitas Ah por aquí también Se puede entrar Ah por aquí también se puede entrar Historia readings Todas las listas Sonido Tras Regal de la iglesia Miren amigos, esta es la entrada vean el tamaño de la puerta vean la gente ahí vean el tamaño de la puerta es precioso que bonito verdad, vieron que bonito es por dentro miren seguimos por aquí miren amigos, este árbol que se los he enseñado en varios videos porque este árbol es el típico árbol el drago canario es un árbol que es autóctono de esta isla nada más entonces es el drago canario y en muchos lugares de la isla hay de estos árboles entonces son protegidos, son cuidados porque hay muchos que tienen muchos muchos años entonces se cuidan y se protegen es verdad hay dragos hay drago centenario que tiene más de 100 años, imagínense entonces vean y que bonitos son vean las callecitas son empinadas aquí vean las campanas que bonito suena mi amigo Miguel vive por allá arriba vean esta es la placita que yo les dije que está enfrente de la iglesia por si quieren tomarse algo hay unas mesitas unas terracitas para tomarse un cafecito un refresco un zumo unos churros algo si quieren comer ahí vean que bonito este es un café les digo que puedes beber algo y está está justito enfrente de la de la iglesia vean 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 que bonita vista tienen desde aquí de la iglesia ven que bonita es a mi me encanta me encanta esta iglesia es tan bonita y pensar que tardaron 70 años empezó a construir el 19 de marzo de 1909 y tardaron 70 años saben que a lo mejor yo hubiera nacido me muero y no la veo 70 años para poder construir esta iglesia y vean que bonita quedó me encanta ven es que tenemos tantas cosas tan bonitas en esta isla tenemos tantas cosas tan bonitas por ver por conocer así que vengan a Gran Canaria conozcan estas islas tan bonitas que en estos momentos la isla de la palma déjenme hacerles una aclaración estoy tapando el lente muchísimas gracias a todos nuestros amigos suscriptores a toda la familia a toda la gente que nos ha estado mandando mensajitos preguntándonos que si nosotros estamos bien que si nos ha afectado lo del volcán todo eso déjenme explicarles un poquito el archipiélago canario está formado por ocho islas entonces la isla de la palma y la isla de Gran Canaria donde yo vivo en Gran Canaria la capital son las palmas pero la palma es una isla que está aparte entonces no tiene nada que ver una con la otra donde está el volcán es en la isla de la palma y somos el mismo archipiélago somos la misma se formaron las islas al mismo tiempo entonces somos el mismo bueno no el mismo tiempo una primero y la palma de aquellas fueron las últimas pero me refiero a que estamos en el mismo en el mismo archipiélago todas entonces gracias a todos los que nos han estado preguntando que estamos bien estamos en islas diferentes pero claro nos afecta a todos porque porque como somos las mismas que estamos aquí en medio del mar todos juntitos entonces nos duele a todos los que estamos viviendo lo que están pasando nuestros hermanos de la palma porque han perdido sus casas lo han perdido todo se han quedado sin nada entonces nos duele a nosotros también porque pues somos canarios somos canarios todos estamos en el mismo archipiélago somos canarios todos y nos duele lo que les está pasando a ellos también y nos preocupa también pero era aclararles eso que muchos de los suscriptores que tengo aquí se han confundido con las palmas de Gran Canaria y la isla de La Palma somos dos diferentes pero nos duele igual tanto a a todos los canarios a todos los de España y a mucha gente en el mundo que está preocupado por toda la gente gracias a todos por los que están preocupándose y para enseñarles bueno es que no sé si se los pondré les voy a poner cuando les ponga el video les voy a editar donde está Gran Canaria y donde está la isla de La Palma vale para que para que sepan donde está y pues gracias a todos los que se han estado preocupando y pues quería enseñarles este poquito de la isla para que conozcan también otro rinconcito es que hay tantos tantos a pesar de que ustedes ven en el mapa la isla de Gran Canaria así chiquitita pero es grande tiene muchas cosas muy bonitas por ver por enseñar entonces es tan bonito que me gustaría poderlos llevar a todos los rinconcitos de la isla para que pudieran conocerlos así que yo estoy encantada de poder enseñárselas y encantados de haberlos traído aquí a la iglesia de Arucas que a mí me encanta vean que hermosura así que amigos espero que les haya gustado este recorrido que les he hecho por aquí por el pueblo de Arucas un día de eso cuando venga por aquí que Miguel ya tenga listo su negocio voy a ir porque me han estado preguntando me han estado diciendo que les presente Miguel que les cuente la historia de Miguel como llegó aquí el tortillero oficial de Gran Canaria él está montando ahora mismo se cambió de local les dije y él está arreglando el nuevo local y todo ya cuando lo tenga listo iré a grabarlo para que vean como hace las tortillas y como se trajo todo desde México para acá ok pues nada amigos yo voy a seguir el recorrido aquí con mi familia que venimos a pasar una tardecita a gusto y espero que les haya gustado el recorrido que les hice para que conocieran la iglesia de Arucas ok pues nada amigos recuerden suscribirse a mi canal darle like compartir y y estaré compartiéndoles un poquito más de cada rinconcito de la is ok así que nos vemos en el próximo video adiós y 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